Vamos a iniciar, muy buenas noches, agarre usted a su pareja, comenzamos Esta noche desde el disco Puebla Esta noche en Las Galancitos Empezamos desde el audio del astuto mix, la cumbia candela Y todos los astutos sabrosos, empezamos, iniciamos Bonito, 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 bonito Y toma la organización Chicos malos, chicos malos, chicos malos, chicos malos Lexi Fresita, la famosa Vicky Sol Azul, el famoso Chiquiliti, hermosísima Nis Alonso Él es mi grande latido Contigo mi grande Él es mi grande latido Contigo mi grande Suelta la cumbia, suelta la cumbia Suelta la, suelta la, suelta la cumbia candela Vamos a bailar Bonito, 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 bonito No te confundas Ya llegó Carlitos Carlitos Tola la banda de Las Galancitos Bocanitos, Winnie, Loco, Mototaxis del Zamor Tola la banda, San Panchito, Saramia Ese Carlitos de Las Galancitos Torito la organización que es Loco, es el famoso Boludo Boludo de Las Galancitos y te verás crudo Empezamos Iniciamos Venga la cumbia candela Ya llegó mi canal el famoso Chuchi Angelitos Killer El famoso Pocorrobo Y todos los angelitos killer Cacan los de cumbia Contigo mi grande Empezamos, iniciamos El banano, la flexición Y la gente desde Tlaxcaldita La Bella Contigo mi grande latino De Corazón Sonde Ven mi negra Ven a bailar Llegó la organización Los dicieros de San Panchito, Saramia Y ya llegó mi canal el Jaimito Ese mi canal el famoso Jaimito Jr Mi canalote Yo el Durante B Todas las cámaras que nos acompañan Desde San Panchito, Saramia Puro famoso Emigrante latino De Corazón Sonde Emigrante latino Se llama, se nombra y se titula Para todos los chavos Forever, Cacan los de cumbia Mi canal el famoso Chimino Y toda la banda De los del Paso de la Mona ¿Te lo sabes? Eh, 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 eh Emigrante latino Este tema mi hermosa Hermosísima Dulcecito Martínez Toda la banda que llegó contigo Mi grande latino De Corazón Sonde Emigrante latino Oye que sabor Que rico tema Pancitas TV Mi, mi amigazo Pancitos TV Y todos los chocos jugosos Está la banda Fania 97 Contigo dice Emigrante latino Malditos infernales San Antonio Cacanote Cumbia La maldita cucaracha La famosa Lupita Contigo mi grande latino Este es mi grande latino Ya llegó mi compadrito Hermosco Y todos sus fans Y todos sus fans Y ese mosco desde San Antonio Cacanote Contigo mi grande latino De Corazón Sonde Mi grande latino ¡Gordo! Chúpenle su cuello Chúpenle su cuello Chúpenle su cuello Chúpenle su cuello Y su camisa De la Capulca Tropical El es mi grande latino ¡Si es cierto! Ahí llegó mi compadre el negro Organización Ruperitos Y el famoso chino El sonido son Candela Directamente desde San Andrés Cholula Contigo siempre El es mi grande latino Ven mi negra Ven a bailar Y a gozar La cumbia Candela Llegó el famoso chiquilín El famoso chiquilín De Cacalote Sabonamora Vamos a la orilla Tocha la banda Cacalote Cucía Contigo mi grande Empezamos Iniciamos Ya llegó mi compadre César César Manano, manino Hipis Toda la banda Tras cara encima contigo Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Y el pan es Y el pan es Y el pan es El es mi grande latino Contigo mi grande Ese tema para pintores Hasta la 5 El famoso Mueni De Cegira 666 Hasta la Estudio de México Y del famoso Chafis Hoy, mañana y la semana que viene Contigo mi grande latino De corazón son El es mi grande latino La tele Ahora vamos a desbloquearte Otro recuerdito musical Escúchala Escúchala Báilala Osana Siéntela Siéntela Venga la cumbia Venga la cumbia Cholula Venga la cumbia Aquí en la sala Alcino Dice Dice Bonito, bonito, bonito Bonito, bonito Bonito, bonito En el grande latino Zunque, zunque, zunque Ya llegaron los chavos Bonito, 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 bonito Cacalote, bonito, bonito El Chimino Garrafón, violino El famoso Yo más Beto, mosco Y los chavos Bonito, bonito El paso de la mona Contigo siempre mi grande Andele Andele El ingeniero Huesos Como yo El ingeniero Huesos Como yo Ese mosco No te dicen El abusado No, no Ese tema Mi canal El mosco Y el mosquito Y su playerota Del Acapulco Tropical Dexter Teve Papa Teve Bailamos Teve A ritmo De los barrios Teve Si señor El más guapo De todos los camarógrafos Como el migrante El migrante Oye que sabrosa cumbia Venga la cumbia Cholula Para el maestro Diendes La Shakira Móvil El famoso Y el famoso Gordo Alex La banda Santa Clarita La Bella Siempre contigo Siempre con el más grande Y la gente del sonido Noche 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 Latina Mi compadre Carlitos El poderosísimo Carlitos No te confundas Y mi compadre Mi canal Mi hermano El poderoso Bucanitas Y el más mamado De San Andrés Son candela Son candela Son candela Ahí está mi negro Color de llanta Aquí viene El santurrito Armado Y el famoso chino Todo el club Rumberitos 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 Del cielo que yo Una sandía Que lo ha rebanado Me decía Laura te amo De parte del famoso Chiquilín La banda Caca No te ve Chavos Jóreme Contigo Mondito 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 Ándele 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 Estamos iniciando Primer tema De la noche